buenos días desde el campo no sé yo si esta tarde tendremos que subir algún depósito de agua es aquí están se han llenado y es que yo creo que beben las ovejas y no estarían más llenos porque yo unos días los veo que se están rebosando y otros días los veo que van las ovejas como están acostumbrados a beber aquí pues aquí beben madre mía que animalillos son rutinarios cuidado que habrá agua para ir en todos los lados ya pues vamos a ir luego voy a echar la bola esta mira tengo la media bola que le he quitado que le he hecho media la vaca y hoy se me ha desmenuzado todo lo traigo aquí todo como puedo vaya bola que las ha tocado y bueno como huele que flores tiene aquí hoy las uñas de los gatos ahí mira la uña de los gatos las veis estas son las uñas de los gatos que la llamo muña de gato bueno pues vamos a echarle a la pastera y ya están subiendo algunas para arriba y luego vamos a luego vamos a la fuente esa y con las tenacillas ya me dio una vuelta de salambrá que ayer cuando vine a tirarle al maíz había cuatro fuera a ver si encontramos la gatera a ver si encontramos la gatera y otro día que venga con nosotros como como repasamos la la marca atrás acabamos luego sigo contando cosas que está aquí atrás de marcha y a lo menos me escucháis muy bien mira cómo se nota que los días que están bueno la vea tiran más del campo como el campo ya se va poniendo en conciencia mira ayer la hecha media igual que traigo y la tiga aquí casi que todas habían tirado poco y no es mala normal alpaca otro día que las tocas más malas mira mira cómo está se la comen por abajo y está aquí apoyado bueno pues no queda otra voy a echar todo que pueda en esa leyendo eso y luego como va a quedar un ovillo muy chiquitito ahí en la esto ya se le meto ya se le meto ahí la hoy me toca la horca aquí con la horca le meto aquí no puedo ahí levantó y la empujo y se cae pero aquí no aquí me toca la horca así que venga vamos al lío bueno pues con trabajo de horca hoy hemos se queda aquí por fuera y luego lo tiran enseguida y como lo tiran enseguida lo patean y luego ya de todas formas está la deja un poquillo aquí en el suelo está aquí con su animalillo tal día de niebla hoy yo pensé había un momento que el sol estaba ahí estaba y digo se rompe ya la niebla no pues ahí ha aguantado aguanta está ahí el sol no le veis mañanita de niebla y tarde de paseo ya veréis cómo está tarde está bueno el día y mañana agua otra vez yo creo no sé si mañana pasado bueno vamos a verla ya que vamos a ir a ver la fuente esa del invento de ahí a ver cómo está el manantial ese bueno pues pues vamos he cogido he cogido un manillo de cuerda de esta de las pacas pequeñas y las tenacillas me la he hecho al bolsillo por si encuentro el roto como no tengo alambre aquí pero bueno provisional lo cierra con una cuerda la cuerda aguanta la cuerda aguanta muchos kilos de tiro lo que pasa es que que la cuerda con él con las heladas del frío y el sol se las come y la deteriora y luego se rompen mira cómo está la pila hasta arriba es mirar veis mira qué chorro es donde están las flores mira qué chorraco sale ahora paso para ello le enseñó mejor vamos a ver cómo está él no creo que este filtro atascado porque ahora el agua está muy clarita vamos a ver cómo está él el invento este de aquí el depósito este que ya lo he enseñado muchas veces una verdad gente que no que nos sigue hace poco de esa pila que está fuera de la finca el agua sobrante la recojo con un tubo y la meto aquí un depósito de esto que tengo yo aquí de esto normalmente tengo dos pero tengo dos pero pero ahora sólo tengo uno porque empezó a manar y traje uno que había vacío y así se quedó madre que chorraco sale no puede estar atascado porque tenía que salir más esperamos que con eso salga miro todo eso todo eso agua del manantial ese ese agua que se va a desmanaltear manantial ahora sobra agua por todos lados mira pues está atascado está atacado porque tiene que salir más pero vamos que está rebosando aquí no viene en la bebé no veis el agujerillo que hay ahí que es por donde meto yo un tubo de esos negros para poner otros debajo y los comunico con un pongo otro ahí más abajo y los comunico con un tubillo así negro como ese con ese chorrillo aquí tenemos bastante porque fría como está de lleno y allí tampoco es que comiendo hierba casi que no beben las ovejas ha visto como tanto las piedras de muco más que barbaridades los aranzos está aquí si una más allá y los roble poco a menos ahí hay hojas de las que se secaron este verano que están todavía los robles tenemos que repasar esta alambra por aquí para abajo pero bueno como por ahí para abajo luego me toca subir ahí un día viene ra que conmigo y lo hago pero ahora voy a voy a repasar de aquí para arriba voy a quitar el filtro el filtro este o lo enseño así lo enseño que hace mucho que no lo enseño para que nos siguen para los que nos siguen hace poco que lo vea me hay una gomina de provisional para siempre que puse pues así lleva estos tres años pues una como para probar y como está ahí siempre bien pues no se ha cambiado ahí está con una inversión bien chica y tenemos agua es que si no si no bueno ahora en cualquier sitio me verían las ovejas a ver que me voy a guardar las cuerdas y las tenacillas ya he saltado a este lado mirad veis aquí está la gomina con lo que nos lleva el agua allí aquel invento y todo este agua pues esa se rebosa del manantial veis el manantial he descubrí yo hace la verano este verano no el otro antes tenía yo una arquetilla y la limpie bien bien limpia veis por aquí se sale todo no lo mira está está caído tiene verdín ahí el filtro es que hace mucho que no vinimos desde que empezó lo limpiamos pero fijaos y mucha agua que viene por fuera veis entonces viene es que esto ya cuando se tupe la tierra esta tierra en cualquier bajo por a cualquier lado hay un reventadero de agua que sale agua veis aquí cuanto que se acaba un poco viene todo el agua para abajo lo veis como como sale agua de todos lados pero el manantial este está allí allí en aquella zazaleta hay un tubo ahí metido como de aquí y sale pero veis el chorro de agua que faltita nos hacía este verano es que maravilla es aquí ya se puede llenar la botella porque esa es el que está tapa 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 completamente la tengo ya tiene una tapadera de de hormigón que la tapa está completamente tapa este manantial se puede además que tiene muy buen agua y mira aquí se quita esto pero bueno que nos da igual para que salte más el agua veis esto lo sacamos fuera y el filtro que tengo aquí veis por eso sale tan poca agua por allí porque tiene mucho verdín no veis el verdín que tiene pero bueno se tapa aquí se limpia no se oscita ni nada de lo inoxidable le tengo el filtro hecho lo veis como es pues ya queda limpio ya verás como empieza a salir agua por allí vamos a esperar un ratillo vamos a dar una vuelta para ir al alambre y luego bajamos hasta allá abajo para ver cómo sale el agua enseguida se nota que empieza a bajar el nivel de la pila se va se va yendo la niebla es habéis visto en un instante hombre se mueve porque se está levantando aire y lo que se la está llevando no es el sol como suena la guilla ya como está la tierra lo mismo hay manantiales que tienen agua a lo menos para dos años porque aunque el hombre todavía no está tan no yo creo que no se han llenado se han llenado del todo de todo esto pero yo sé que hay años muy secos y los este manantial por ejemplo el año pasado también se fue muy seco y aguantando el verano y llovió un poco y pero en el invierno pasado no corrió ninguna vez como está corriendo ahora nunca corría porque empezó a correr un hilo un hilo un hilo y como el invierno estuvo tan seco el otoño tan seco que yo vio los gustos los gustos los gustos bueno este manantial estoy seguro que a poco más que coja agua se tira a dos años que a lo mejor este verano le aguanta y al otro verano aguanta a lo mejor hasta mediados de verano eso depende lo que lleva luego pero vosotros imaginaos que el verano que viene que el otoño que viene llueve poco pues este manantial aguantaría con lo poco que llueva o así va a estar haciendo hasta ahora no sé yo como venga voy a saltar a través de la alhambra para allá voy a tirar un poquillo más abajo a ver la alhambra ya se nota que va saliendo un poco más tengo una válvula y le pongo una válvula y le meto con la goma y le meto con la bomba aire y así se mueve todo el cienillo que tenga la goma para en las curvas y luego sale más pero vamos hay veces que también moviéndole voy a probar y ya veis que chorraco sale ahora ya ha llegado ya ha llegado la crecida ahora viene como a golpe primero mucho y luego poco pero así se mueve pero ya limpia el filtro de allí ahora cuando ha llegado y ahora ya va al nivel de la pila y se pone todo a nivel y ya está y aguanta mucho nada más vengo de vez en cuando cuando pase por aquí pero si la ves ahora aquí prácticamente no van a beber venga vamos a repasar un poco la alhambra y vamos a echar las vacas de la cerca hombre ya es ya estaba allí ya ordenada la chotina la vaca le he dado a la chotina chiquitita a ver si es que no puedo grabar porque estoy yo solo y tardo bueno voy a seguir si veo algún roto le enseño bueno pues aquí sigo alambra bajo en este este cachillo que está más llano que no hay tanta maleza pero también encontré en un agujero digamos que se puedan salir la vea aquí está más de luego decimos que son unas escapitas las pobres y demás de buenas son de más de buenas son madre mía esto ha sido un avalí de esto que yo digo que le sacan los perros bien apretado mirar han trapo adentro este caro tiene caza ayer pues habrá venido para que alguno dando una vuelta se ha levantado un avalí mirad mirad qué trompado tiene que haber pegado aquí mirad cómo ha dejado alambra lo veis lo veis cómo está mirad cómo está mirad ahí tiene que haber pegado el trompazo para adentro y en vez de hacer el hueco se ha roto de aquí de donde está lo mirad esto estaba claramente mirad veis se nota bien no es cortado se nota bien que es reventado de tirar de un tirón cuando es cortado se nota que está afilado que está como como si fuera un cincel tiene aplastado es reventado pero yo te había dado como vendría el bicho de embalado como tendría que venir de enverrinchado el forajido para pegar este trompazo aquí ahora le hemos movido todo el poste mira qué bicho es la fuerza que tienen y no son tan grandes esto una abeja no lo hace una vez ha pegado un trompazo así sobre una alambre y se sienta de culo tiene que ser un bicho con potencia que cabreo tenía que traer el tío que trompazo tiene que haber dado aquí bueno pues ahora como no tengo aquí alambre pero bueno voy a hacer voy a hacer unos ala a este lado y otros ala al otro y voy empalmando con cuerdas y así el próximo día que venga como siempre traigo el rollo de alambre pues ya lo he hecho con la cuerda aguanta lo que pasa que lo que os digo la cuerda se deteriora no venga voy a enseñar olo y luego le enseñó cómo ha quedado bueno veis pues ya está arreglado ya está arreglada la gatera he hecho unos ala a este lado otros al otro lado y lo toco una cuerda ya el próximo día cuando traiga alambre solo solo reforzarle con un alambre por encima de la cuerda y ya está le vas haciendo así y ya cosen la malla ya está cosía la malla luego le sujeta con algunas alambrillos que quedaban para aquí les sujetaba aquí al poste enderezado el poste aunque está como está tan blanda la tierra veis el enderezado y la apretada así ya está y bueno la vea no se va a salir por ahí y si bien otro fuera ha ido pega un zoom vídeo no da lo mismo están más que ahí hay una línea de tensores pero es que está esta alambrada que están ya los postes están cedidos no se las puede tener tensas porque se lo lleva se lo lleva una vez que está así movió los postes se lo lleva o como no esté resta resta la alambrada se la lleva se la llevan los tensores esto arreglado así que esté bien ahí ya está que la vea no se salga y punto así que nada voy a hacer ya no voy a seguir más para abajo me voy a dar la vuelta y voy al tractor que tengo todavía que echar de comer la otra vaca y ya luego si no se me hace muy tarde otro día tengo que venir repasar la toda entera pero veis cómo ha quedado así eso aguanta perfectamente lo que pasa que ya os digo que la cuerda se va a deteriorar y de aquí a lo mejor al año que viene se han roto todas las cuerdas y ya no hay cuerdas se han desecho no así que nada venga vamos a seguir madre mía estoy aquí cerrando la galilla que ya nos vamos a salir para afuera y para el tractor mirad vosotros cuando venimos que no se veían 100 metros y ahora la vista que tenemos como está el cielo es curro se ha encontrado un hueso mira curro que se ha encontrado un hueso y a curro que está en contra siempre tienes que sacar algo en el campo siempre que viene uno tiene que sacar algo si no espárrago seta lo que sea mira qué vista tenemos ahora es el cielo más precioso no empecé a preguntar eso es plasencia que el pueblo de mes y siempre plasencia estamos generando electricidad no veis y mira los aerogeneradores metidos entre las nubes se conoce que donde hay esa nube hace menos y la racha que le viene a este porque si hubiera aire se llevaría a la nube no que cosas curiosas no lo mismo desde aquí a lo mejor no vemos que se mueve pero se mueve yo a simple vista con el móvil no lo veo pero a simple vista menos qué maravilla es maravilla de día que parece otro día de cuando hemos venido el campo se está poniendo desde luego exagerado allí todavía hay niebla esa sierra la otra que hay detrás del río la que estamos enfrente de aquí eso está alejísimo bueno vamos a seguirnos con el rojo vamos a echar a ver liche y voy a ver como anda para ir la cosa la vaca ya la he echado de comer la chocina de la rubia estaba perfectamente que no grabado por eso porque tanto más menos lo enseñé el otro día y digo pues voy a pasar por la fuente otra a ver el agua que sale por la otra fuente como ando bien ya acabado serán como las once o así voy a voy a pasar ahora mismo voy a ir cuando pase para allá abajo me tengo que despistar me de desviar un poquillo pero bueno es igual que ando bien de tiempo vosotros fijaos que hemos una de aguas como está todo el bajo ese ya sigue burro coco estaros aquí vamos venido aquí no molestéis a la jove como está como está la cosa es y así ya la que caiga va todo el pantano porque la tierra ya bastando algo faltará para ir a algunos sitios hasta que llegue abajo 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 está para allí y tiembla por no había visto está allí sentada ya verás que pronto viene vamos a ver cómo vamos a ver el agua que vamos a ver el agua que sale por el pilón mira cómo está este de la oreja rota madre que cordera que cordera que tiene pero tiene ahora para ahí tanto vamos a dar una vuelta a mí quien llora tanto acorda de esta primavera los perdigones que no eran capaces de beber aquí ahí no sale mucho este tubo lo he visto yo salí entero lleno veis como los limpiamos este año como están están ahí las piedras limpitas veis mira que chorro de agua que cuánto miles y miles de litros salen por aquí y veis como ese regato ese regato corre por ahí por fuera de la hay entre las piedras esas ahí va el regato y luego ahí hay una arqueta ahí arriba ahí arriba hay una arqueta que es la que digamos ahí donde está donde resume ahí el manantial que está tapada que es donde sale este tubo que ven aquí y toda la que entra en la arqueta sale por aquí por el tubo nosotros veamos que alegría de agua aquí es donde se criaron las ranillas recordad y este verano que están ahí las ranas donde estarán ya y sabía yo que tenía que venir mira qué maravilla si pudiéramos recoger la toalla pero bueno si es que tampoco otro año no nos ha hecho falta tanta agua como este verano este verano que se se quito os digo una cosa el año pasado en ningún momento el otoño pasaría en la primavera pasada en ningún momento corría como corre esto ahora mismo nunca 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 el año pasado estuvo corriendo llovió un poquillo y esto siempre tenía agua pero muy poquina salía un un poquillo de sobrante y ya está aquí se ha caído una teja esto tenía una teja puesta también antes veamos tampoco le hace falta qué chulo eh qué alegría de agua eh el agua es vida ya se van coqui estate aquí hombre estamos ahí hechos ahí no están tranquilos ya lo has atalantado los tienes que mover macho hay que unos chiquirinos que nació ayer cómo anda ya eh el de la negra ese se nació ayer vamos a llevar antes de ayer ya no me acuerdo ya no me acuerdo por qué le vi ahí arriba iba perfectamente esa vea se que es muy buena iba perfectamente detrás de la madre pues le dejé le dejé ahí arriba si hubiera habido previsión de lluvia me lo había llevado pero como el tiempo está bueno pues para aquí está mejor la madre cerrada está la pobre peor vámonos a no sé ni lo que llevo ya grabado veis como el dicho ese de mañanita de niebla y tarde de paseo ese está bien dicho siempre cuando se entona el tiempo casi siempre que hay niebla así de mañana luego por las tardes a mediodía o así un poco depende hay días que le cuesta más hay días que le cuesta menos y vamos pasando así que venga ya os he enseñado el pilón este nos queda otro chiquitito para ahí que os enseñé seco ese que tiene una gasetina blanca la fuente pero bueno ese ya le veremos otro día que echemos de comer para allí la vaca vamos a ir a la cerca ya de comer este que deja aquí un poquillo de heno para las otras hoy no tengo que ir por la vaca chica le he hecho eso y ya está allí donde está Boliche y ya me voy que ya va siendo hora y tengo cosas que hacer para allí también ya estoy aquí donde la chata hay Boliche y todo esto la corriata está un para allá arriba vienen despacito y el caballo y todo viene esperamos que poca hambre tiene y vienen tranquilamente andando así que la he hecho unos montonillos y esto se lo dejo para mañana no va a ser que se llueva luego esta tarde o con la niebla no se lo coman todo y luego se mejor echarla a las que se come y la chata como come pienso ahora por las mañanas y por la tarde vamos a ver a nuestra chetina chiquitina a ver como está veis como la madre está tranquilamente se la hemos quitado pero como la está viendo ahí pues la madre está tranquilamente mira que tranquila mira que tranquila está toda la chata toda la chata calentita la ha echado cama ahí la ha traído paja le he traído un sacón de paja de estos está tensa ella se apoya ahí que mancita es que calentita está aquí veis como si la enseñas hasta así de pequeña ella ni ha dado tirón ni no la ha visto ni dar ni un tirón ella tiró ve que se tensó allí la cuerda y allí se ha quedado y ella ahora la tiene dos o tres días luego la soltamos me gusta que estés más sueltas pero es que conviene enseñarla de la cuerda ahora de pequeñina porque así tira menos así tiene menos que suave guapa que chatuquiti hay chatuquiti que bonita es nada no extrañará la mano como se ha puesto esta mañana al final le ha dado el biberón porque le iba a enseñar al cubo digo pero si va a ser pocos días para qué le voy a enseñar al cubo a la pobre con lo que le gusta el biberón y me traigo el biberón me traigo el biberón de ese de la botella de la coca cola le pongo la tetilla le enchuflo y vamos como eso bebe que bonita es a mí se lo enseño es que cuando estoy yo solo es muy difícil la traigo cama la he hecho cama aquí cuando tenga húmedo y se la tiene siempre donde corra el aire para que ya no esté muy abrigada aquí esta ya está seca y porque corra aire aquí no pasa nada bueno aquí el aire directamente tiene que hacer como vuelta ¿no? aquí en este rincón siempre está muy bien pero que la corra aire que esté muy ventilada porque como la chotina luego al final va a salir a campo va a empezar a salir a campo pues no conviene que esté encerraína 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 porque si no los días que la sacan luego lo pasa mal o se nos constipa o algo yo siempre si los yo sé cuando los tiene en un sitio muy abrigado muy abrigado muy abrigado enseguida una corriente de aire o algo se ponen malinos se constipan enseguida los notas cuando están en un sitio así donde los corre el aire los animales están acostumbrados a pastar la interperie hombre si le evitamos el frío frío pero aquí ella ella ha hecho una rosquina y ella está perfectamente así que bueno ya habéis echado la chotina os hemos dado para ir una vuelta he visto que hemos arreglado lo de la baliza madre mía espero que la baliza haya salido porque ahora como se le encuentre niebla dentro le va a sacudir y va a salir para afuera y no rompe otra vez la alambrada esto está así todos los días esto es todos los días liado todos los días liado así que nada esto está paquillato bien ya la hora que es me voy a ir para casa y que tengo que ver a aquellos como están darle una vueltina a los chiquitas a las cordelinas chiquitas de allí y ya está y ya os enseño para aquí cosas ya seguiré enseñando más cosas venga a ser felices como siempre digo por lo menos intentarlo adiós